Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Comparados con Él, nosotros los seres humanos no sabemos prácticamente nada. Pero cuando se trata de ese mensaje tan importante del Evangelio, nosotros podemos entenderlo correctamente. ¿A qué se debe eso? A que Dios en Su Palabra nos da una perfecta revelación del plan de Dios para la salvación. Otra forma de entender la salvación es pensar en ella como una redención eterna. Y ese concepto de redención involucra una transferencia en la cual pasamos a ser una posesión que Dios ha comprado para toda la eternidad. Y el pago por esa redención es la mismísima sangre de Su Hijo. ¿Y por qué el Evangelio? Eso es precisamente lo que vamos a ver y a aprender en la lección de esta semana. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos a comenzar por el verso 12. En estos pocos versos que leemos que leeremos juntos en esta lección, vamos a entender el Evangelio. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo y cómo nos afectará eso para toda la eternidad si lo recibimos por fe? Romanos, capítulo 5, comenzando por el verso 12. Leemos. Por consiguiente, así como por un hombre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado, la muerte. Lo primero que vemos es que existe una relación, y esa relación se enseña a lo largo de toda la Biblia. Hay una estrecha relación o conexión entre el pecado y la muerte. La razón por la que existe la muerte es, verás, Dios no quería que el hombre experimentara nunca la muerte ni las consecuencias que recayeron sobre este mundo debido al pecado. Esa no era la voluntad de Dios. Él no lo planeó. Pero, siendo que Dios lo sabe todo, nada lo toma por sorpresa. Él sabía que el hombre, al recibir el libre albedrío, elegiría incorrectamente. Usaría mal esa libertad de elección. Así que, esto no tomó a Dios por sorpresa, y Él tenía una solución. Alabado sea por eso. Y esa solución, que además es la única solución, es el Evangelio. Vemos entonces que, por un solo hombre, y veremos que no se trata de una interpretación. Eso aparecerá en forma específica en un momento. Debido al pecado de un hombre, de Adán, la muerte entró a este mundo. Sigamos leyendo el verso 12. Por consiguiente, así como por un hombre, el pecado en el mundo entró, y por el pecado, la muerte, y así, a todos los hombres, la muerte pasó, pues todos pecaron. Lo que él estaba diciendo aquí es esto. Podemos comprobar algo. Podemos comprobar lo que se nos ha revelado aquí por una cosa, y es que el pecado de un hombre trajo la muerte. Sabemos que todos morimos. Y además, eso se confirma por el hecho de que todos somos pecadores. Podemos ver ahora, y entenderemos cómo podemos percibir eso en un momento, pero todos sabemos que somos pecadores, y ese hecho nos comunica la realidad, la veracidad de este pasaje. Pasemos ahora al verso 13. 15. Porque hasta la ley. Ahora bien, obviamente estamos hablando de una ley específica, y esa ley de la que hablamos es la ley de Moisés. Y de nuevo, esto será respaldado por lo que leeremos después. Sigamos leyendo. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo. Es decir, para cuando la ley fue dada, la ley de Moisés, ya había pecado en este mundo. Así que la ley no causó el pecado. La ley no es una causa de pecado. La ley simplemente lo revela y nos aclara qué es el pecado. Pero el pecado, como dice aquí, hasta la ley, es decir, hasta que fue dada la ley, el pecado estaba en el mundo. Pero, dijo él, el pecado no fue imputado. ¿Por qué? Porque la ley no estaba. La ley no había sido dada. Cuando dice no fue imputado, se refiere a que no era reconocido por los seres humanos como pecado. Cada uno hacía lo que le parecía correcto a su juicio, aun cuando toda la humanidad tenía una conciencia. Esa conciencia era anulada por los deseos de la carne. Nosotros la rechazamos. La humanidad rechazó el mensaje de la conciencia, lo que nos estaba enseñando internamente. ¿Y qué pasó? Bueno, ya lo sabemos. Si leemos Génesis capítulo 6, vemos que el mundo estaba lleno de pecado. Y el pecado, a fin de cuentas, hace que venga el juicio. Pero aquí está la buena noticia. Puede haber dos expresiones diferentes del juicio, y hablaremos luego de eso. Sigamos leyendo el verso 13. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero el pecado no era reconocido o imputado. ¿Por qué? No habiendo ley. Verso 14. Pero la muerte reinó desde Adán. ¿Por qué tenemos a Adán? Porque él fue ese primer hombre por el cual el pecado entró al mundo, y por el pecado también entró la muerte. Dice aquí, pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y en los que pecaron, pero no pecaron a la manera del pecado de Adán. Así que, si bien no pecaron de la misma manera en que lo hizo Adán, todos fuimos afectados por eso. Y el pecado entró al mundo a través del primer pecado de Adán, y el efecto de eso se manifestó tanto en muerte como en pecaminosidad. Tal como dijimos, Génesis 6, Dios miró a la humanidad y lamentó haberla creado. Se lamentó de la existencia de los seres humanos, porque la Escritura dice que cada pensamiento y cada tendencia de sus corazones era simplemente mala, todo el tiempo, siempre mala. Y eso hizo que le sobreviniera el juicio. ¿Cuál juicio? Obviamente nos referimos al diluvio, esa ira de Dios que destruyó este mundo. Pero, como Dios es un Dios de gracia y de misericordia, vemos que hubo ocho personas que se salvaron por la fe, porque respondieron a la palabra de Dios y se subieron a esa arca. Pero en nuestra lección, vamos a ver que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la misma manera que Adán. Y ahora veamos al final del verso 14, donde hay una conclusión muy importante. ¿Quién es el ejemplo o la figura del que ha de venir? No dice, de él, quien ha de venir, aunque eso es cierto. Pero literalmente dice, de él que ha de venir, y aparece con el artículo definido, él. Y esto es con el fin de dar énfasis. Muchas veces, el artículo definido, simplemente la palabra él, se usa para dar énfasis que hay uno solo que vendrá y que va a lograr un objetivo. Dense cuenta de que la Escritura dice que, por un hombre, solo por un hombre, Adán, el pecado entró en este mundo, porque él pecó. Por tanto, la muerte entró también. El pecado, con todas sus consecuencias y efectos, que terminan finalmente con la muerte. Pero hay uno que vendrá. ¿Para qué vendrá? Lo veremos en un momento. Pasemos ahora al verso 15. Si van siguiendo la lectura, y esto pasa en la mayoría de las traducciones bien hechas, hacen lo siguiente. Añaden un montón de palabras. Si ven, por ejemplo, la versión en inglés de King James o New American Standard, se añaden palabras en cursivas que no están en el texto original para ayudarte a entender. Y la razón de eso es que el griego es un poco entrecortado. Pero cuando entiendes el griego, es también muy específico. Leamos de nuevo el texto. Dice, pero no como la transgresión, así también el don. Algunos lo ponen como don gratuito. Y sí, es gratuito. Pero solo aparece la palabra don, o regalo. La segunda parte del verso 15, porque por la transgresión de un hombre, ¿quién es ese? Ya lo sabemos, Adán. Porque por la transgresión de un hombre, ¿cuál fue el resultado? Muchos murieron. Respecto a la palabra muchos, recuerden que Pablo tenía una mentalidad hebrea. La palabra harvey, en hebreo, puede significar, a veces, no solo muchos, sino todos. Y del mismo modo, en el idioma griego, se usó la palabra que significa muchos, pero la implicación puede ser simplemente todos. Sigamos. Por la transgresión de uno, muchos murieron. Pero luego vemos algo. Recuerden que dice que el don no es como la transgresión. ¿Por qué? Dice, mucho más, es decir, que vamos a ver que el don de Dios, esa gracia, es más poderosa que la transgresión. Puede compensar y vencer a la transgresión. Por eso dice, mucho más la gracia de Dios y el don, y ese don es hallado en la gracia, dice aquí, de un hombre. ¿Quién es ese? El Mesías, Yeshua. Y dice, para los muchos, es decir, todos esos que la reciben, esa gracia abundará, es decir, que va a vencer, es superior. La gracia de Dios es más poderosa y puede vencer todos los efectos negativos, las consecuencias perversas de esa transgresión, de ese pecado. Espero que vean algo. Al leer este pasaje de la Escritura, vemos que, por un hombre, el pecado y la muerte entraron al mundo. Por un hombre. Él causó todo eso, el pecado y la muerte. Asimismo, un solo hombre puede ser la solución. Y eso es lo que Pablo fue inspirado a escribir aquí. Un hombre trajo la muerte, trajo la destrucción, trajo la ira de Dios. Pero, hay otro hombre. En su semejanza, es decir, el Mesías, que si bien era plenamente Dios y sigue siendo plenamente Dios, nada cambió. Pero bajó del cielo, se encarnó como hombre, y se hizo plenamente hombre sin dejar de ser plenamente Dios. Y Él es el Salvador, el único Salvador. Gracias.